En la última sesión, y se puso la palabra para los dos asuntos, refiriéndome a una situación, a una manifestación que se estaba dando en la provincia respecto a los reclamos sanariales y reclamos que está dentro de distintos sectores. De hecho, tal como es nuestra práctica y entendemos nosotros, nuestra representación parlamentaria lo planteamos acá en Cámara, lo planteamos en presentar los proyectos de las comisiones y también somos parte de las manifestaciones, trabajadores y populares en áreas de pelear con los derechos. Tenemos que trabajar acá, actuamos de esta manera, acá y también en las calles que es donde nosotros entendemos se conquista el número de derechos, con luchas. De ese conflicto llegó que un sector acordó y el sector que sigue con demandas y queremos hacer de esta banda también un apoyo explícito a los trabajadores y trabajadoras de salud que siguen programando por salario. Esto muchas veces significa, básicamente, la salud en el sentido de que muchos profesionales de MIGA o muchos trabajadores buscan la salida privada ante la falta de salario, ante la falta de condiciones para poder trabajar. Entonces, los compañeros y compañeras del Cipro Sapuna, el sindicato de los profesionales de MIGA, los trabajadores y trabajadoras de MIGA, los sindicatos de enfermedad de MIGA, en el SEM, y trabajadores y trabajadoras de la salud de ATE, bueno, sí, lo reclamo por lo cual queremos manifestar nuestra solidaridad, instar al Poder Ejecutivo a dar respuestas, hacer un esfuerzo y dar presupuesto para garantizar el salario de los trabajadores y trabajadoras a la brevedad de lo que está en riesgo del sistema público de salud. Y en ese sentido, quiero también sumarme a la denuncia, y esto me parece también desagradable, pero lo que es cierto, pero lo que es la obligación de esta banca a ser público, nuestro repudio a la adicción de las que fueron víctimas, trabajadoras y trabajadoras de la salud, cuando ocurrieron a un plenario de trabajadores de ATE. Fueron abordados y golpeados por una batota que salió de dentro del sindicato, pero responsabilizamos a la discusión. Nosotros no discutimos de las cuestiones intergremiales públicamente, pero esto transversó todos los límites porque hay compañeros y compañeras con heridos, compañeros como Ricardo Rosales, que es un fundador de ATE, un enfermero que tiene más de 30 años de actividad en el Hospital Castro Rendón y que sufrió el traumatismo de todo tipo, por pensar diferente, por el solo hecho de haber planteado que tenía desagradable y desagradable por el planteo de la convulsión de ATE. Esto lo hago público porque se ha venido implementando y en las redes sociales hemos sufrido y han sufrido los trabajadores y también ni personas, todo tipo de agravios y amenazas respecto de militantes. Y esto transciende los sindicatos. Y no se trata de un enfrentamiento, sino de una elección. Liza y ya por parte de trabajadores que manifestaban una posición por parte de una batota armada que agredió en forma organizada, digamos, trabajadores. Esto obviamente lo que se ha ayudado al repudio de la asamblea por una dignidad de todo el hospital de Castro Rendón repudió en la elección. Y en varias asambleas de base esto se está repudiando. Yo quería hacerlo público porque los trabajadores y trabajadoras están haciendo y van a hacerlo de la encia de fiscalía porque nosotros desde los que peleamos y damos batalla en muchos sindicatos y nos toca estar en la posición muchas veces hemos sufrido la patota y en el caso de militantes de izquierda el asesinato, como fue el asesinato del compañero Mariano Ferreira el compañero militante del Partido Guerrero que fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria. Entonces no, no es gratis, no nos veis gratis de tener que denunciarnos pero queremos hacerlo porque no podemos dejarlo pasar. Porque estamos en riesgo de la integridad física porque las amenazas han seguido y uno solamente con entrar al muro de las redes sociales puede ver el grado de insultos, el grado de agresión e incluso con la reivindicación de la golpiza a trabajadores que se oponen. Entonces eso nos parece absolutamente repudiable y lo vamos a hacer público de hoy.